Sí, la verdad, bueno, con las cámaras y con la asociación a través del presidente que nuclea todas las cámaras, Pablo Can, le estamos hablando permanentemente, tanto Jeremías como yo, bueno, nos compartió la nota y obviamente que la preocupación existe y es real, nosotros acá dentro del partido tenemos unos 12, entre 12 y 15 comercios en todas las localidades que, bueno, con esta medida se ven perjudicados y bueno, desde parte del equipo del municipio, tanto el intendente, se planteó por ahí tener un poco más de libertad y flexibilidad en los horarios, si bien no hay que dejar de ver esto que estamos haciendo turismo dentro de un contexto de pandemia, que desde el primer momento la nación y la provincia cuando se empezó a hablar de la reapertura turística nos dijeron esto que podía llegar a pasar, bueno, ahora las charlas que está teniendo el intendente con el gobernador, lo que dejó expresado en San Bernardo, es por ahí con otros intendentes también de distintos destinos, ver la posibilidad de tener un poco más de libertad porque, bueno, y ver las distintas realidades de los destinos, ¿no?, en cuanto a cantidad de gente, en cuanto a las edades de la gente que nos visita y demás, para poder darle la posibilidad a estos prestadores que han invertido y que han desarrollado su actividad acá en el destino, poder darle la posibilidad de trabajo, teniendo en cuenta que, bueno, es una temporada que está viniendo mucha gente y después de ocho meses sin poder trabajar. Nosotros siempre lo que tratamos de visualizar es que más allá del movimiento de gente, atrás hay inversiones, hay puestos de trabajo, se activa una economía regional bastante importante, sabemos que el ingreso de gente o los horarios hace que por ahí el virus pueda circular un poco más, pero la verdad que desde el sector turístico se trabaja mucho en los protocolos, se hizo mucho encapié, se hicieron capacitaciones, se trabajó con la Secretaría de Salud, bueno, de hecho es el día de hoy que no hay contagios por el sector turístico, más allá de esto que no hay que ponerlo por ahí, a ver por dónde viene y demás, sí lo que queremos decir es que se está trabajando realmente muy bien, por ahí sí hay en algunos espacios públicos, vemos sobre todo los fines de semana que hay un poco más de gente, que eso estamos tratando también de hablar con los distintos concesionarios, los espacios públicos para que se encapié, nosotros mismos, pero bueno, sí sabemos que para la gente que trabaja después de ese horario es una medida que perjudica y bastante, ahora bueno, esta medida se tomó hasta el día viernes, vamos a ver si podemos revertir esta situación, más allá que somos conscientes de esto, que estamos haciendo turismo dentro de un contexto de pandemia, hoy en día lamentablemente los casos están en aumento, pero vamos a ver si podemos tener un poco de libertad, porque bueno, la gente de este sector, de este rubro, por ahí se ve bastante complicada con estas medidas. Claro, bueno, esto es un día a día, ¿no? Bueno, la provincia califica por semana, de alguna manera, ¿no? Esto si te baja de fase o no y obviamente el rango horario que por ahora se maneja sigue siendo este. Sí, sí, hasta ahora lo que tenemos por decreto provincial, que es hasta la, de la una de la mañana hasta las seis de la mañana, que no se pueden hacer actividades, o sea que se cierra todo lo que es el comercio y es como vos decís, día a día, de hecho bueno, ahora el viernes se va a tomar una nueva medida, si bien el decreto provincial dice hasta el 31 de enero, pero bueno, se va tomando, de hecho bueno, un poco lo que se había hablado en la reunión que tuvo el intendente en San Bernardo y bueno, y por suerte tenemos comunicación permanente desde parte del intendente con la gobernación y nosotros con lo que es toda la región en la parte turística y con la provincia en el sector turístico también. Bueno, está bueno esto de trabajar de manera mancomunada con la región, ¿no? Porque en definitiva, sabemos que el turismo a veces de manera individual por distrito, sí, tenés una cierta cantidad de turistas que te van a venir a visitar y a disfrutar, pero está bueno esto también de manejarlo de manera regional en definitiva. Sí, sí, la verdad que desde un primer momento, bueno, yo desde que empecé a trabajar acá en el municipio hicimos una presentación, bueno, yo a Susana venía trabajando desde hace mucho tiempo con la región, la verdad que con los colegas de las distintas localidades tenemos contacto permanente por distintas consultas y bueno, y estamos también teniendo distintas reuniones, volvemos a decir lo mismo, nosotros estamos dentro de un polo turístico, el mapa de la provincia está dividido en polos turísticos, nosotros somos el polo 5, lo que es la región del sudeste, así que también estamos teniendo reuniones permanentes con provincias y bueno, con los colegas de la región para, esto, ¿no? Tirar de un mismo carro y hacer los distintos planteos, que por ahí las necesidades de acá en la región son más o menos las mismas para poder ir charlando con la gente de turismo de provincia. Gustavo, hoy por hoy, más allá de un poco lo que me estás contando, ¿no? De los distintos trabajos o objetivos ahora que tenés a corto o mediano plazo, ¿cuáles son los temas que más te están preocupando, de los cuales también, obviamente, te demandan mucha tarea o reuniones? Sí, o sea, son varios, por ahí lo que justo estamos hablando con Jeremías, que bueno, asumió hace muy poquito y la idea es, bueno, el director de planificación y desarrollo turístico es eso, ¿no? Empezar a planificar y desarrollar, o sea, si bien ya hay hoy en día una planificación, retomarla y empezar a cuantificar los datos que estamos teniendo. Hoy una de las grandes, por ahí, demandas que tiene el sector es el posicionamiento del destino, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino a nivel argentino. Bueno, para posicionar el destino, por ahí necesitamos un trabajo en conjunto, que por suerte lo venimos haciendo con las distintas cámaras y asociaciones, pero el tema de los datos para nosotros es fundamental. Poder cuantificar cuánta gente nos visita, de hecho, un poco este, el pre-registro que se está haciendo, también sirve para esto, ¿no? Nos da la posibilidad de yo poder decirte que hoy en día tenemos 32.000 personas hasta el 4 de abril que sacaron, solicitaron el permiso para poder transitar. Bueno, nosotros también de eso queremos desglosar de dónde viene la gente, para después poder hacer una promoción ahí, porque vos, yo te puedo decir, sí, viene de Capital o Gran Buenos Aires, pero ¿de qué parte Gran Buenos Aires? O ¿de qué parte viene en el verano? ¿de qué parte viene en el invierno? Eso nos hace que nosotros podamos, a través de la Secretaría, a través del municipio, poder tener esos datos para después hacer una promoción posterior. Por eso es fundamental el tema de las estadísticas y, bueno, para posicionar el destino. Vamos un poco por ese lado, como trabajos, si bien venimos haciendo un montón de cosas, pero a futuro queremos empezar esto, ¿no? A cuantificar los datos para posicionar el destino, porque acá nosotros tenemos turismo todo el año. De hecho, se está demostrando antiguamente, hace unos cinco años atrás, por ahí el verano era una temporada intermedia. En temporada intermedia siempre por ahí vemos en lo que es alojamiento, el sector tiene distintos rubros. Lo que es alojamiento, por ahí tenía una ocupación alta, pero por ahí las otras actividades no tanto. Hoy en día se está viendo que todos los rubros del sector están trabajando porque hay un ingreso mayor de gente. Bueno, la idea es poder cuantificar todo esto para después poder hacer las promociones, porque sabemos que el turismo es durante todo el año acá en el partido y también que está creciendo año tras año. En esto de solicitar estos permisos para poder, bueno, transitar por distintos destinos turísticos de la provincia y del país, bueno, lo que están manifestando algunos prestadores es que algunos colegas no hacen o no solicitan justamente esos permisos o por ahí no se exigen esos controles para que también que respeten los protocolos. ¿Eso cómo lo están manejando? Sí, sabemos por ahí que mucha gente de la región que nos visita el fin de semana porque lo preguntamos cuando se acercan a las oficinas que por ahí no solicitaron el permiso. Hay alguna gente que todavía no se enteró de estos permisos, por eso nosotros hacemos mucho hincapié. Y no, después en cuanto a los protocolos, la verdad que en el sector nosotros estamos permanentemente en contacto con los distintos prestadores y se están respetando. De hecho, el tener una apertura previa al 1 de diciembre nos hizo trabajar en estos protocolos, se hizo ir aceitando. No, la verdad que con los protocolos se viene muy bien, se está viendo la realidad, se está comprobando que se trabaja muy bien. Y los permisos, sí, nosotros todo el tiempo de la Secretaría incitamos, no solamente la Secretaría, porque hoy en día como trabajamos en conjunto con todo el municipio, ya le decimos al resto del equipo que si alguien quiere venir a visitarnos, que tramite el permiso. Es un formulario, es muy fácil ingresar y llenarlo. Nosotros lo estamos autenticando en menos de una hora. Acá el equipo de la Secretaría está trabajando permanentemente en eso y por eso hoy en día no tenemos permisos atrasados ni demás y estamos validando todos los permisos que vienen.